Una vez más, el sueldo mínimo divide las clases políticas mientras que algunos plantean que el incremento impulsado por el Ejecutivo se ajusta a la realidad económica del país, otros desestiman el aumento salarial por considerarlo mezquino. A principios de marzo el Presidente de la República dio a conocer dos medidas en ayuda a la clase media, el bono marzo y el proyecto ley que fue enviado este martes recién pasado al Parlamento. El reajuste al salario mínimo, que debería corresponder en junio. Si la iniciativa del Gobierno se llegara a concretar, el salario mínimo pasaría de 193.000 pesos, que actualmente ganan los trabajadores, a 203.822.000 pesos. Aunque el proyecto de reajuste al salario mínimo es de un 6,2%, fue aprobado en general. La Cámara de Diputados rechazó tres de los cuatro artículos de la iniciativa. Ahora el tema deberá ser analizado en el Senado. Es por esto que quisimos saber la postura del Senador Carlos Bianchi, quien se refirió al planteamiento del Gobierno ante el sueldo mínimo. No, no, es que esa va a ser una... Mire, déjame que me recebe para la gran discusión, porque no comparto la propuesta del Gobierno. No la comparto. Esa es una propuesta que obviamente no va a ser, se va a corregir eso, pero también lo que tenemos que corregir es lo siguiente, ese sueldo mínimo no sale del Gobierno. Eso sale de los pequeños empleadores, de los pequeños comerciantes, de los pequeños y medianos emprendedores. Entonces tenemos que ver cómo los gobiernos le entregan ese bono para que el trabajador gane más, pero el empleador no pierda tampoco, ¿no es cierto?, o no se vea obligado a tener que despedir gente. Entonces ahí tenemos que buscar el equilibrio. Pero yo no comparto la propuesta del Gobierno, no la voy a aceptar, no la vamos a votar favorablemente y vamos a tratar de que sea obviamente una cifra mucho mayor. Cierto es que nuestra realidad es distinta al resto del país. Somos una región extremadamente aislada, sin conexión. Fueron algunos de los planteamientos de los magallánicos ante el reajuste salarial. Muy poco, pues. Cuando subimos el costo de la vida, ¿cuánto? Así que es muy poca plata. ¿Usted cree que nosotros los magallánicos podemos vivir con este suelo? No, ¿a dónde? Porque acá es más cara el costo de la vida. A veces acá, sobre todo la fruta, es sumamente cara. Ahora, nosotros no estamos en el norte, porque hay que pagar el doble. Nosotros deberíamos tener un sueldo diferenciado. Es muy poco, yo encuentro que es poco. 250 yo creo que habría sido bueno. Pero ya es como una ula, como una limosna. Al extremo que estamos aquí, hay gente que con 200 mil pesos tiene dos o tres niños y están pagando arriendo, y se encalillan en la financiera y no salen nunca. ¿Por qué? Porque el sueldo no alcanza. Y así que yo encuentro que es muy poco, es una burla. Y así, bueno, también yo creo que ahí el pueblo, como le llaman, castigará a los que se ponen. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, para personas que dependen de un sueldo, no creo que esté bien, porque es muy poca la plata que quieren dar, pero de aquí a que sea verdad eso, dudo mucho. Dudo mucho. La oposición consideró mezquino el reajuste salarial. Es por esto que solo tres de los cuatro artículos fueron aprobados este martes recién pasado en la Cámara de Diputados.